¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin y les presento el mix Colores por Mario Andretti. J Balvin, let go. J Balvin, colores. Hay paría en la terraza, a mí me gusta pasarla rico. Let go, let go. Somos de las doce, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me cuento donde tengo, pa' que se lo gocen. Saben quién es Balvin y les presenta José. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Después de las doce salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos escarillos, tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Cómo te explico, no me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ey, ey, ey. A mí me gusta pasarla rico. Ey, ey, ey. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga. Se la deje marcar. Lo prendo al frente de lo guarda. Esa tipa es una de cada. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga. Se la deje marcar. Lo prendo al frente de lo guarda. Y al frente de ella me lo guarda. De escala anda en vueltas. Andan con su amiga cura y suelta. Parte señores ya le tiene la vida resuelta. Cuenta. Le perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala pero viva, gala y cuenta. Te perea como si no hay un mañana a la Eva. Tiene novio pero estrenda, weón. Se pierde un party en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba, se la lleva maldad. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga. Que la deje marcar. Lo prendo al frente de lo guarda. Esa tipa es una de cada. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga. Que la deje marcar. Lo prendo al frente de lo guarda. Y al frente del ama y lo guarda. Hay party en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Cómame la misma taza. Contigo me convierte en perro de raza. Por más que le traten no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá. Tú lo ves, 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 tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, 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 tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Chivadime, chivadime Skate rompiendo En la pista Rompiendo Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo quiero traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes El traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow Le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes El traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow Le corre por las venas Colores A ti le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Ahora me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Recibí patro de la mañana Me mató estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Después de estas canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Ah, cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagera Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Tra, 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 tra La usa siempre que estoy con ella Tra, 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 oh yeah Hazle caso si no te estrella Tra, 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 oh oh Cualquier problema es culpa de ella Oh, eh Yo pedí un trago y ella la botella Chipa, verme Oh, colores Yo te como sin beat Acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Yo seguí, me cambié, de cari María aún no sé si quiero venir For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Te seguí, me cambié, de cari María aún no sé si quiero venir Madre y Medellín Y el otro niño de Medellín Sky Rompiendo Te da bien Colores Música Música Gracias por ver el video.